Yo voy casi cada día a un centro de día y después también voy a un casal, hago actividades. Ella hace de las actividades en un centro de loisir. Hago dibujo y gym music. Gym music. Gym music. Y ella hace también de la gym musica. Bueno, en el centro de día también nos conducen un poco hacia un casal. Después soy también de un club social. Sí, es el centro donde ella pasa la jornada, donde ella le explicó que había varias opciones. Hay muchas posibilidades, yo he escogido estas. Ella ha elegido, había varias posibilidades, ella ha elegido eso. Y me gustaría decir que no todas son para personas que han tenido un trastorno de salud mental. Ella también participa en actividades de la comunidad para personas que no tienen... Ella participa también en actividades, no solo para personas que han tenido un trastorno de salud mental. Pero también en organizaciones con personas ordinarias. ¿Cómo es posible?